Se viene con esta marcada impresión sentida mientras va cayendo la tarde en Plaza Cruceta marcando la huella, marcando la historia de este 16 de abril regalar el aplauso Ángel Lufao, Malsi Montero, Tomás Ramos Allí están, estos son Viene marcando la huella y la historia Ángel Lufao es para vos Este es el reservado el fiojo de Chalines Y ahí viene Malsi Montero Reservado el argentino, todos los argentinos Y el guancho, el guancho de Fernández con el señor Romá, Tato Ramos El aplauso, se viene en las especiales